Yo lo conté hoy tempranito, fui a una pequeña capilla de madera, solo, frente a Jesucristo, nuestro Señor, una Biblia abierta, una foto de nuestro comandante en jefe, en aquel acto del 4 de octubre, como recibiendo la lluvia bendita que ya sabía su destino. Y mientras estaba ya orando, desde mi corazón, pidiendo las bendiciones de Dios, pidiendo la sabiduría de nuestro Cristo Redentor, hablándole al alma de nuestro comandante Chávez, pidiéndole fuerza. Llegó un pequeño pajarito, y en la pequeña capilla dio tres vueltas, tres vueltas dio. Yo me quedé quieto, y el pajarito se posó en una viga de madera al frente, y el pajarito se me quedó viendo, y silbó, silbó, y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue, y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez para esta batalla que hoy empieza, ahora la victoria del 14 de abril. ¡Gracias comandante y padre! ¡Por qué sabés!